¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros en el día a día a pesar de esta como fama entre comillas, porque de repente no es que seamos famosos, pero de repente igual en la calle alguien nos reconoce, nos saluda y siempre hay alguien como que te está felicitando y nosotros sentimos como agradecimiento por eso por el apoyo como por saber que tu trabajo fue reconocido y que sigue siendo reconocido, como ahora nosotros seguimos haciendo serie, recién fue el estreno de una coproducción de la leyenda de Z.I.O.S. de Punk Rod con Niño Viejo y Taipo y y nada, como que también para el estreno sentimos mucho apoyo como que fue algo súper reconfortante para nosotros saber que en el fondo hay gente detrás de nuestro trabajo que siempre nos está apoyando y nada, agradecidos por ese apoyo y en ningún momento nos hemos sentido como famosos, simplemente hacemos nuestro trabajo y tratamos de hacerlo lo mejor posible ¿Y le piden, verdad? ¡Latata, pelatata! ¡Latata, pelatata! ¡Latata, pelatata! Pero la verdad es que seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo el mismo tipo de proyectos también, nos interesa hacer proyectos que tengan un trasfondo y un contenido que vaya dirigido a los niños y niñas de diferentes edades, para nosotros es muy importante, como que en verdad tenemos sentimos que tenemos la misión de aportar con el contenido que hacemos y eso es lo que hemos hecho tanto tanto antes como después del Oscar Para nosotros era importante decir que veníamos de Chile porque tiene que ver con algo que también es importante que empezamos a darnos cuenta nosotros mismos como productoras de animación que a pesar de que vivamos en Chile un país, el país más al sur del mundo igual se pueden hacer cosas de buena calidad igual se pueden hacer animaciones o lo que ustedes quieran hacer se puede hacer desde Chile o sea, ya no hay barreras, no hay límites como en el fondo nuestro límite somos nosotros mismos, somos como a veces nosotros mismos los que decimos no, esto no se puede hacer, esto quizás no está tan bueno al revés, como que lo que hay que hacer ahora es creer en el trabajo y cuando estábamos arriba del escenario yo sentía eso, que en el fondo los sueños sí pueden cumplirse La motivación principal para nosotros es que disfrutamos lo que hacemos en primer lugar como que creo que eso es algo fundamental en todo trabajo como disfrutarlo y entender que tenemos un rol dentro de la sociedad tenemos mensajes que entregar contar historias y podemos aportar también desde la animación el colegio se llama Lucila Godoy Alcayaga porque siempre mi papá quería lo primero que quería hacer era proponer no quería destacar a la mujer exitosa lo que usted es su mensaje a la Gabriela Mistral a la que ganó el premio Nobel sino que quería destacar a la Lucila Godoy Alcayag que era una profesora de Monte Grande que tenía una escuelita chiquitita con pocos recursos y que llegó a ser la primera mujer en Chile que ganó el premio Nobel de Literatura no menor en una época conservadora en una época ultramachista y que ganarse y ese es de nosotros y por eso es que este colegio no se llama Gabriela Mistral se llama Lucila Godoy Alcayaga porque es la que quiere destacar a la persona que desde muy abajo surgió y llegó a estar a donde hasta el día de hoy la motivación que nosotros tuvimos como colegio básicamente se basó en lo que quería mi padre Jorge Lagos que hace 7 meses que no está con nosotros era el poder gestionar frente a Gabriel y a Pato Escala que ellos nos pudiesen contar su historia desde un punto de vista que no todo se gana la vida con la inmediatez que se vive hoy en día sino que con un trabajo constante arduo y eso queríamos transmitirlo a los niños que en definitiva todo se puede lograr todo se puede alcanzar pero con un trabajo con un trabajo diario de años y que el fruto de ese trabajo ellos ahora pueden estar gozando y por otro lado también que los niños puedan tener la oportunidad de conocer esta estatua que la verdad es que a nosotros como los chilenos estamos recién conociendo este tipo de premios ya ellos fueron los primeros tenemos dos car a nivel del cine así que fue muy muy importante esto fue también en la memoria de mi padre que voy a tratar de gestionar la mayor cantidad de eventos culturales para la comunidad educacional y para el resto de la ciudadanía así que espero que espero seguir avanzando en esto junto con los profesores y junto a los niños estamos actualmente haciendo dos series de televisión una para un público preescolar otra para niños de 8 a 12 años y Gabriel empezó a trabajar en lo que va a ser nuestra primera película así que el equipo está preparando como las primeras imágenes para después ir a buscar el apoyo y el financiamiento para poder hacerla así que acabamos de partir un camino que yo creo que va a ser un poco más largo todavía que el del corto y ojalá que igual de satisfactorio tienen que aprender a trabajar en equipo a trabajar en conjunto a compartir las ideas a apreciar las ideas del otro aunque no sean iguales a las que tengan ustedes es la única manera de que un proyecto se vaya fortaleciendo quizás siempre va a haber alguien que toma como el liderazgo en este caso Gabriel hizo la dirección del corto pero también él cada vez que nosotros queríamos ir con una idea si le parecía buena nos decía está súper buena incorporémosla de esta manera si le parecía que no tenía tanto que ver con la historia que él quería contar nos explicaba por qué prefería como no ocuparla y creo que a veces como nosotros nos da un poco de miedo como compartir ideas por temor a que alguien nos vaya a decir que la idea es mala pero en verdad como nosotros para poder hacer el corto del oso al principio como que compartimos 100 ideas y no es que las otras hayan sido malas solamente que esta nos emocionó más y quisimos como llevar esta a cabo primero yo creo que el mensaje es que se puede se puede hacer animación se puede hacer cine contar historias está más más que dicho que se puede en Chile a pesar de que no es fácil es difícil a veces nosotros como productora pasamos por momentos donde no teníamos ni uno no sabíamos cómo iba a llegar a fin de mes es difícil pero lo importante es que se puede sobre todo si es que uno tiene pasión y cree en lo que está haciendo yo creo que lo importante también es como estimular esa creatividad Gabriel decía la creatividad viene mucho de observar la realidad y creo que todas las experiencias que uno tiene en su vida le van a permitir después contar grandes historias si somos capaces de estar siempre atentos observando la realidad que nos rodea bueno un gran abrazo para los amigos de hdn esperamos que sigan viendo todas las noticias a través de ellos chau gracias